Bueno, señores, ya, ya, Pamela fue, Pamela fue, Pamela fue, ella es, ella es, ella es, ella es. Yo sé que así que me dice mi hijo, Pamela fue, Pamela fue, Pamela fue, la elegida. Feliz, feliz, haciendo un sueño realidad, haciendo el sueño realidad de una generación completa, diría yo, y compartía el compromiso que es para mí representar a una nueva generación de comunicadores que ansiaba llegar a ese gran escenario. Como romper el hielo. Sí, y estoy dispuesta a entregarlo todo, porque yo sé que mi trabajo de hacerlo como espero, de hacerlo como yo estoy trabajando para que sea, abriría las puertas de todos mis compañeros, así que aquí estamos dispuestos a todo. Señores, dos santiagueros, ¿y tú? ¿Qué tú haces aquí? Yo, acompañándolo a ella. Normal. Ella no quería andar sola y dijo, ven, Francisco. ¿En serio? ¿Tú pediste un galán? Dime si eso no es un galán para mí. Sí, 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 yo sé. Ella no pidió un galán. Fue de Dilenia. Yo dije, es que yo, mira, fue un diablo, yo dije, es que tiene que ser, es que tiene que ser un premio que sea todo un show, que sea muy diferente. Exacto. Y ahí se dio todo. Francisco, qué bueno verte, muy sorpresiva para todos, el que tú seas el elegido justamente de trabajar con una mujer que yo entiendo que merecía esta gran oportunidad. El sustico, el miedito. Mira, desde que vi el teléfono, decía, Dilenia Tactutio, ¿qué pasa aquí? Alguien me está relajando, ¿dónde están las cámaras? Sí, emoción, o sea, emoción. Alguien me dijo, ¿estás asustado? Yo no, no, asustado no estoy. No, 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 no estoy. No voy a Bucate. No. No joseate esto. No me conoces, ¿quién? A mí, que soy tu hermano. A mí. A mi, que soy tu hermano. No, mira, la cosa tiene su momento, tiene su momento, y yo me alegro mucho que sea, por ejemplo, de compañero de Pamela, que como te explicó ahí, está aceptando un reto, aceptando un reto, y yo ser parte de esto, nos vemos jóvenes, pero no somos de la misma edad, pero somos gente divertida. No, porque como yo no te llevo tanto, mira mi lindo, mira mi amor, mi amor, ubícate, vamos a comenzar esto bien. Pero, ¿se te dijo a ti que ni cantar ni hablar de edad? Yo voy a cantar, atento a mí, yo voy a cantar. Una de las cosas que, bueno, no solamente es el premio, sabemos por Edilenia que va a haber, ya existe un equipo de guionistas, ustedes van a poner también a aportar su granito de arena, porque ustedes tienen algo muy particular, ambos tienen sus propios proyectos televisivos, entonces se reinventan, saben de producción, saben lo que les funciona, también van a tener participación. Totalmente, ya lo hemos ido haciendo, yo, hemos ido sugiriendo cosas, ya yo he sugerido cosas que yo me imagino haciendo, que me gustan, y han sido bien recibidas, se han ido anotando cada una, y sobre la marcha hemos ido trabajando para que sea un éxito de equipo. Yo aquí no pienso individualmente, Francisco tampoco, Edilenia tampoco, yo siempre le he dicho, o sea, el éxito de Edilenia es el éxito de nosotros, el éxito de nosotros es el éxito de Edilenia. Aquí eso es un show, un éxito para Premio Soberano. Mira, y realmente, más que cambiar o aportar algo, es cómo las cosas que están poniendo se adaptan a nosotros, se adaptan a nosotros y pueden fluir, porque si nos ponen, por ejemplo, un texto que no se parece a mí, tú no me lo vas a comprar. No, yo te lo voy a creer. Exacto, no me lo vas a creer, y lo que se está apostando, por ejemplo, con este premio, es que nos compren a nosotros nuestro estilo y el mensaje que se va a pasar. El premio, tú sabes que tiene de todo, de todos los colores, entonces es ponernos a nosotros en nuestra versión real en ese momento. Aquellos que dudan de esta generación, ¿qué le podemos decir hoy en el día, en este momento? Todo quedará dicho el 28 de marzo. Ese será el gran día. Yo les digo algo, aquellos que tú dices a los que dudan. Sí, claro, hay gente que todavía duda, gente de acroarte que todavía duda de esta generación. Se vale dudar, duden. Tienen derecho a dudar, no hay problema, el día 28 ustedes sacan su evaluación y le van haciendo así a lo que sí y no a lo que no, 28 de marzo. Yo no me puedo ir sin preguntarte, tú eres fashion hasta la muerte. La mujer más camaleónica, ya tienes elegido, Dawilda estará ahí asesorándote, José Jan estará asesorándote. José Jan y Dawilda están trabajando con nosotros, bueno, Dawilda específicamente conmigo, José Jan también, pero José Jan muy enfocado también en Francisco. Y estamos apostando a eso mismo, aprovechar de que soy joven, de que queremos arriesgarnos. Como decía Francisco, dieta, pero dieta, una dieta loca, sí, o sea, ejercicio por un tubicia de llave. Se me va a desmayar arriba. Pero no, mi amor, no, jamás. Pero sí arriesgarnos a hacer cosas diferentes, a hacer cosas llamativas y yo estoy segura de que el talento dominicano y joven de la moda también va a ser su gran despliegue, sí. Señores, lo mejor de nosotros. Amén. ¿Vos campearon, señor? Sí, va, Fawen. Yo quiero agradecerte lo crítica que tú eres conmigo, de verdad que sí. ¿Es serio? ¿Qué? Oye, no, en serio, quiero agradecerte, de verdad, te lo quiero agradecer porque en algún momento has sacado lo mejor de mí tus críticas, entonces eso uno tiene que apreciarlo. Yo me sorprendí de verte aquí, tengo que decirlo públicamente, Francisco, y yo, Francisco, porque esta mujer, yo era ahí, yo era ahí, ahí. Pero, Kenny, apuéstame. No, yo apuesto a ti. Vamos a romper. A romper. El 28, felicidades. Gracias. Merecidos de esta generación, por fin, brillará este próximo 28 con dos nombres importantes que se han ganado el respeto por la disciplina y la coherencia dentro de estos medios de comunicación. Francisco y Pamela.